A ver, hoy las llaves, vamos a ver, proporcionada directa, más de uno, más de otro, inversa, más de uno, menos de otro, proporcionada directa, por ejemplo, si compro 3 drones, gasto 300 euros, ahora os voy a vigilar, voy a poner un drone en la puerta de vuestra casa que os persiga a todos lados, un drone, un aparato que vuela, un avioncito chiquetito, que tiene unas turbinas así chiquetitas, y hay una pizzería que reparte las pizzas con drones, a ver, el camarero hace el pedido, pero ya reparto Pero aquí en España la ley, por lo visto, tiene que pedir permiso al ejército Si es que pedir permiso al ejército, para manejar un drone, vete por ahí, o sea, yo me voy a la azotea con un drone y le tengo que pedir permiso al ejército, vete por ahí Otra cosa es que tengo una cámara y me meta yo en la ventana de la vecina, a verla, pero... Igual que está con el drone, puede estar con un de estos, viendo a la vecina, o sea, que no... Ya, ya O está claro, ¿cuánto gasto por 5 drones? Tres drones, 300 euros Esto hay tres maneras de hacerlo, ¿cuál es un explicado? ¿De qué manera lo hacemos? Por regla de 3, o fracciones, ¿cuál hago? ¿Cómo? Pues sería 5 por 300, partido 3, 500 euros O si 3 vale 300, cada uno vale 100 Tampoco hay que hacer un... Y la inversa es, más de uno, menos de otro Dos obreros Tardan ¿Cuánto tardan dos obreros? Seis días En hace una obra ¿Cuánto tardan cuatro obreros? Entonces aquí sería 4 por 6, partido 2 12 Está mal Porque es inversa Cuando es inversa, ¿cómo se hace? Se le da la vuelta a uno de los... Entonces tú lo escribes dándole a la vuelta Vamos a quitar aquí el 2 ¿Tú lo escribes así? Ah, que lo hace con fracciones Muy bien O sea que cuando es inversa le da la vuelta a este, por ejemplo Yo es que no... Estoy muy viejo, no existía eso cuando me lo enseñaron Tarda en la mitad Yo, para un examen, lo único que tenía claro era un ejercicio de cada tipo Con un ejercicio bien hecho y entendido es suficiente Que luego hay que practicar, por supuesto Pero hay que aprender a hacer bien el movimiento Es como tirar canastas Si tiras mal a canastas Te acostumbras mal y nunca lo haces bien Te tienes que acostumbrar a hacerlo bien Y hacerlo poquito a poco Y luego practicas un montón Pues nosotros estamos practicando ¿Vale? Venga Porcentaje hay El otro día se lo dije a... Paula Hay 7 tipos de problemas ¿Correcto? Pero ¿dónde están los problemas? Los normales de porcentaje que son 3 En mi clase hay Que no sé cómo lo hace y me lo va a decir ahora Hay... ¿Cuántas personas? 20 personas Y 5 son chicos Entonces, con estos datos yo puedo hacer 3 problemas Puedo preguntarte ¿Qué porcentaje de chicos hay? Segundo problema En mi clase hay 20 personas Y el 25% son chicos ¿Cuántos chicos hay? Que es calcular el total Digo la parte Y luego el total Todos los problemas de porcentaje van a caer En estos 3 y los otros 4 que vamos a hacer No hay nada fuera de ahí Y el otro es En mi clase hay Entonces lo que no sé es cómo lo hacéis vosotras Cómo lo han explicado 5 chicos que suponen el 25% ¿Cuántas personas hay en total? Entonces, ¿cómo lo hacéis vosotras? ¿Con qué fórmula? ¿Normal como es? Lo de averiguar la parte, el total Pero, ¿hacéis una formulita o algo? Algo así Es que el año pasado sí hay algo así ¿Cómo? O sea que al porcentaje le llamáis A, ¿no? Sí Vale Entonces, para calcular El porcentaje se usa esto Para calcular la parte Sería A por T Y para calcular el total Total sería PA P partido A ¿Esta fórmula la aprende de memoria? ¿O? Lo tiene ya aprendido Entonces aquí sería El porcentaje La parte Que son 5 chicos Entre el total No he puesto al 100 Porque yo no sé si le pones 100 Pero hay que ponerlo O vosotros tenéis que ponerlo Yo no Son 25% 5 por 100 500 entre 20 25 Esperamos que yo veo esto Y veo que es 0.25 Lo multiplico por 100 Ahora Si hay 20 personas Y el 25% son chicos Sería 25 por 20 Y no he puesto el partido 100 Pero había que ponerlo ¿Cuánto es esto? 5, ¿no? Tiene que ser Hay 5 chicos Calcular la parte Siempre Siempre se multiplica el porcentaje Por el total 25% de 20 Se puede leer esto Lo voy a poner aquí 25% De 20 Y si hay 5 chicos Supongo que el 25% El total sería La parte Partido del porcentaje Por 100 Partido del porcentaje Por 100 Entonces todos aprenden Así que vamos a calcular La cantidad inicial ¿O no? Sí Pues venga ¿Y cómo lo hacéis? ¿Por regla de 3? Ahí está Así me gusta a mí Cuando me digáis Os robo Yo tengo que estudiar Estudiando lo mío Que tengo el martel examen Y me van a dar Ahí llega tu estatal Acíta a tu casa Y cuánto estudia Está a las 2 o las 3 Y ahí ya está A la 1 y media Pim, pam José P Si te dicen Por ejemplo Que tiene que ser X para que te dé Un número Que sea igual La número compleja Con un número real Pongo un número Igual al número real Que me dé la gana ¿Borra? No Es que no entiendo Lo que está preguntando ¿Cuál es? A ver En la A me piden que ¿Cuál es? Este Igual a 1 más 2 Y este ya lo he hecho Y me ha salido Pero en la B me piden Para que sea real Un número real Lo igual al número real Que me dé la gana No Para que sea real La parte compleja Tiene que ser 0 O sea que sería 2 más 0i Por ejemplo ¿Cómo? 2 más 0i No Pero es que la parte real A ti te da igual A ti te da igual Que la parte imaginaria sea 0 Entonces Lo multiplica por 1 más i Lo pone en forma binómica E igual a la parte compleja A 0 No sé si no te lo tengo que hacer Vamos a ver Hay 4 fórmulas Hay Aumento porcentual Que tiene que calcular La cantidad final Hay Aumento porcentual Que tiene que calcular La cantidad inicial Hay Disminución Disminución Porcentual Que tiene que calcular La cantidad final Y disminución porcentual Que tiene que calcular La cantidad inicial ¿Vale? Y si os han explicado Con fórmula Para mí mucho mejor Porque la cantidad final Es Esta fórmula Sirve para todos Para los dos A ver dónde la pongo Aquí en el centro La cantidad final Es la cantidad inicial Por el índice de variación Y la cantidad inicial Es la cantidad final Partido del índice de variación ¿Y qué es el índice de variación? ¿Lo habéis visto? Lo que tú me dices Es 1 Más o menos El porcentaje En forma decimal Que no te queda con esto Pues te queda con esto Cantidad final Igual a cantidad inicial Por 1 Más El porcentaje En forma decimal Por ejemplo Un ordenador Cuesta 300 euros Y me meten Un 21% De IVA ¿Cuánto cuesta el ordenador? Pues el ordenador Costaría la cantidad inicial 300 Por 1 Más 0,21 0,21 Es 21 Partido 5 El porcentaje En decimal Y esto da 363 Al revés Sería Un ordenador Cuesta ¿Cuánto cuesta? 363 euros IVA incluido Pero mi amigo No me cobra el IVA Entonces si no me cobra el IVA ¿Qué hago? Pues se lo quito La cantidad inicial Es la cantidad final Voy a poner la fórmula La cantidad inicial Es la cantidad final Partido 1 Más el porcentaje Es decir Sería 363 Partido 1 Más 0,21 Y esto tiene que dar La cantidad inicial Del otro 300 ¿Vale? ¿Ahora qué? ¿Ahora cuando te rebajan? Es igual Pero en vez de sumar Te quitan dinero Pagan menos Una falda Cuesta 50 euros Y me la rebajan Un 40% ¿Cuánto pago? 50 por 1 Menos 0,4 50 por 0,6 30 Yo os digo que Todos los problemas son De uno de los 7 tipos que hay Y de ahí no se sale Solo hay que identificar ¿Qué me piden? ¿Hay incremento? ¿No hay incremento? ¿Me voy a la cantidad final? Y Una falda El inverso sería Una falda Rebajada Un 40% Vale 30 euros ¿Cuál era su precio original? Entonces la cantidad inicial Es la cantidad final 30 partido 1 Menos 0,40 Y esto va a dar 50 A ver Pregunta Que yo voy muy rápido Yo lo sé Que voy muy rápido Este tema bien ¿No? Venga Siguiente ¿Cuál es? ¿Cómo? Venga ¿Productos notables Y fracciones de braquia diste ¿O no? Dividir Está buscando Oferta o trabajo ¿No? Que no sé Si miente En una sociedad nueva Supongo Supongo Un poquito Un poquito de álgebra